¿Qué tal? Les saluda a su amigo Martín Martínez de Midway Nissan, la casa de la raza en la esquina que domina 23 Avenida y Barrow. La casa de la aprobación garantizada, le regalamos 500 dólares. ¡Y vámonos con las especiales! Ya saqué el 2015 y los reembolsos y los descuentos están más grandes que nunca. Ahora te puedes llevar un vehículo nuevecito con 0% de financiamiento por hasta 72 meses. No nos confundas, somos Midway Nissan, la casa de la raza en la esquina que domina 23 Avenida y Barrow. La casa de la aprobación garantizada. ¡Esa es una de las especiales! Ah, y recuerden, no me digan el M&M porque me da un coraje. ¡Suscríbete al canal!